¿Qué tal amigos de AutoTV? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa de Industria del Mercado Peruano. Estamos haciendo como siempre todos los jueves a las 9 de la noche con Yanni Galetti. ¿Cómo está Yanni? ¿Qué tal Kike? Saludos para todos y bueno, buenas un segundo episodio del programa de Industria, aunque hablamos del mercado peruano, porque ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado porque nos están maleando, están hablando ahí que no hay industria en el Perú, que en el Perú no hacemos autos. Por favor, tiene que ver todo el capítulo para darse cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? La industria solo es el título. Hablamos del mercado peruano y también de la industria automotriz en general. Y hoy día también tenemos invitados especiales, por supuesto. Vamos a hablar con José Ricardo Gómez, que él es el gerente ejecutivo de Toyota del Perú. Nos va a contar un poco cómo está Toyota en estas épocas un poco difíciles con esta pandemia. Sí, exacto. Y pensaba este episodio en muchos de los comentarios del chat y de la transmisión en Premiere, que la gente se conectaba ahí casi en vivo con el estreno del video. Y todos pedían precios, hablar sobre precios, sobre qué va a pasar y tal. Y creo que es un buen momento para hablar con los protagonistas de las marcas y que nos cuenten un poco más sobre qué es lo que viene en ese tema en los próximos meses. Así es. Vamos a centrarnos un poco en sus preguntas. Como dice Yanni, acuérdense siempre de dejar las preguntas abajo. Este de aquí se estrena el jueves a las 9 y en vivo estamos nosotros también con ustedes en el chat en vivo. Ahí pueden preguntar lo que quieran para el siguiente capítulo, porque cada capítulo vamos a tocar temas nuevos. Esta vez los precios es lo más importante, lo que quiere saber la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el stock que no se ha vendido? ¿Van a bajar los precios? ¿El dólar ha subido? No sabemos. Eso nos va a contar José Ricardo Gómez de Toyota del Perú. Y también tenemos otra entrevista con Cristina López Vecino, la gerente de marketing de Mitsubishi, de MS Autos, que manejan Mitsubishi y Fuso también. Ya nos va a contar qué está pasando con la marca, cómo están pasando esta cuarentena, que no se ha vendido ni un auto. Sí, interesante que podamos tener también la vista o la visión de vehículos comerciales para ver cuál sería el impacto de los dos lados. Y hay varios datos, hay varias cosas que creo que podemos conversarlas también. El tema de los stocks, que en la entrevista anterior con Bertiano, él hablaba de eso, que el mercado está abastecido. Y por otro lado también confirmar la cifra de los 120.000 unidades que él comentaba, que hoy parece optimista, pero vamos a ver también cuál es el... qué es lo que tiene entre manos la marca. Así es. Claro. También han surgido varios temas alrededor de cómo será el futuro. De la compra de los vehículos, de repente la gente ya no confíe tanto en entrar a un transporte público como el nuestro, que es tanto unizado, con tantas personas, que todos van apretados. Y con esto de una infección, que no creo que acabe la noche a la mañana, la vacuna no va a estar temprano, creo que esté cerca la vacuna. Así es que de repente la venta de autos nuevos crezca. De repente es una oportunidad también para las marcas para vender más autos nuevos. Bueno, ¿pero qué te parece si vamos de frente con la entrevista de José Ricardo, que lo tenemos en línea y vamos a conversar con él? Hola José Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Kike, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno José Ricardo, cuéntanos un poco cómo está, cómo la están pasando en Toyota, cómo está la marca, cómo está la venda de los autos en estos momentos tan difíciles. Sí, mira Kike, creo que Toyota ahora, estos días, ¿no? Toyota se ha sumado a la causa de gobierno y del mundo, ¿no? Creo que tenemos que nos quedar en casa, ¿no? Tenemos hasta un eslogan ahora que se llama modo de parada técnica, ¿no? Entonces, Toyota, de hecho, está muy involucrada en contribuir con la sociedad peruana en este tema del coronavirus, que es un tema muy complejo, ¿no? Toyota, recientemente, ha hecho préstamos de autos acá en Lima para Minsa y también para E-Salud, ¿no? Hasta hemos hecho un préstamo de un Rino Bus para 25 pasajeros para este E-Salud, ¿no? Y también en Trujillo hemos apoyado el Hospital Regional de Trujillo con dos high aces, ¿no? Además, estamos conversando con la Asociación Paralímpica, ¿no? Para apoyar a atletas, para atletas acá en Perú. Creo que en próximos días debemos apoyarlos y cerrar también este tema con la asociación. Y además, en nuestros canales digitales estamos generando contenido para todo tipo de personas, para familias, para niños, para que las personas, de hecho, se queden en sus casas, se queden haciendo, por ejemplo, dibujos, origamis, que las personas, los papás de las familias estamos generando contenidos de meditación y también de ejercicios físicos con nuestros embajadores. ¿Cómo ves el mercado puntualmente en el Perú? La semana pasada conversamos con Edwin Dertiano, que es el expresidente de la Asociación Automotriz, y nos da una cifra bastante alentadora, que era que esperaban unas ventas por unos 120.000 unidades. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Yo creo que en este momento, siendo muy transparente, creo que no podemos tener una cifra correcta, creo que todos los días cambian las cosas, ¿no? Y creo que no vamos a tener una cifra exacta, ¿no? Hoy en Latinoamérica, Toyota, ¿no? Está trabajando con una cifra de 20% hasta 40% de reducción, ¿no? Países, por ejemplo, como Brasil, están hablando de un mercado casi por la mitad ahora, ¿no? De la projeción inicial, pero creo que en Perú, yo pienso un poco optimista en Perú, ¿no? Creo que en Perú, Perú, afortunadamente, en términos económicos, tiene una salud fiscal muy buena, ¿no? Entonces, creo que después que levantamos la cuarentena, es un tema de las empresas, la sociedad, y también gobierno peruano, todos juntos, sumarnos para mirarnos adelante y seguir adelante con las cosas acá, ¿no? Entonces, creo que va a tener, sí, de hecho, un impacto en el mercado peruano, pero creo que juntos podemos minimizar y reducir este impacto. En cuanto a stocks de autos, ¿el mercado está abastecido, crees? Sí, sí, en nuestro, hablando de Toyota, sí, estamos con algunas empresas, algunas plantas cerradas en Brasil y Argentina, también Japón ha bajado un poco la producción, en otros países de Asia también, pero estamos trabajando con estoque adecuado acá en Perú y creo que tenemos un buen suministro para esta crisis que está ocurriendo, ¿no? Como ustedes saben, ahora, en este momento, estamos intentando vender autos, estamos vendiendo autos por canales digitales, ¿no? Pero en Perú, un poco distinto de otros países como Colombia, como Chile, hasta Brasil, acá en Perú está todo cerrado, ¿no? Entonces, no podemos hacer registro de autos, hasta inmatriculaciones. Entonces, si tú miras hasta la fecha de abril, las inmatriculaciones están cerradas acá, ¿no? Están cerradas, ¿no? Entonces, es un poco distinto, ¿no? Pero percibimos que en términos de procura de compra de autos, aún las personas procuran en internet, están hablando de nuestras campañas, están mirando nuestras campañas, pero el tema ahora es lo que va a ocurrir principalmente a partir del día 27, ¿no? Esperamos que el gobierno, basado en la importancia del sector automotriz acá en Perú, pueda considerar el sector como un sector importante para el dinamismo de la economía y también, además disto, en términos de talleres, en términos de servicios, creo que Toyota, no solamente Toyota, pero también Rino con camiones, creo que tenemos que hacer mantenimiento de servicios para sectores esenciales de la economía como comida, como la policía y también ejército, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el trabajo día a día en una automotriz? Porque, te lo pregunto, porque antes asumo que se trabajaba con una visión hacia adelante y hoy es un panorama totalmente diferente. ¿Cómo ha cambiado el día a día ahora? Sí, tú sabes que Toyota es una empresa automotriz y japonesa, ¿no? Entonces, la planificación en Toyota es muy importante, muy importante. Pero creo que lo más importante es la filosofía de la empresa, ¿no? Porque Toyota está intentando hacer en este momento de crisis, en este momento de baja de mercado, ¿no? Está intentando ayudar a sus fornecedores, sus proveedores, ayudar a sus empleados, ¿no? Entonces, son momentos para regresarmos a la filosofía, ¿no? Un momento de fortalecer las bases de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas fábricas estamos trabajando juntamente con proveedores cómo mejorar procesos productivos, cómo mejorar costo de producción. Hasta en Toyota tiene una llamada Toyota Production System, TPS, ¿no? Que es el sistema de producción de Toyota, muy importante, ¿no? Estamos utilizando este sistema y esta fuerza de Toyota, que es su DNA, ¿no? En términos de cómo manejar las producciones. Esto hablando un poco de manufactura, ¿no? Hablando de las oficinas, parte comercial y administrativa, creo que el sector automotriz, no solamente en Perú, pero en el mundo, era un sector muy averso, ¿no? A ese tema de digitalización, ¿no? Nosotros miramos otros sectores que están mucho más desarrollados, ¿no? Como sectores de retail, como sectores de aviones y de otras cosas, ¿no? De comida, pero automotriz siempre me parece que las personas le gustan mirar los autos, le gustan tocar en los autos, ¿no? Entonces, creo que este sector siempre consideró la venta física más importante. Pero, de hecho, es un cambio que va a ocurrir muy fuerte. Solamente para referencia, tenemos algunas informaciones de Asia, ¿no? Principalmente de China y de Taiwán, que fueron países que esta pandemia empezó un poco antes. Afortunadamente, el pico de la pandemia ya ha bajado, ¿no? Y estos países poco a poco regresan para sus actividades económicas, ¿no? Y dos factores muy importantes que tenemos que considerar que están ocurriendo. Primero, las personas en China están buscando más la compra de autos porque, de hecho, están con mucho miedo de se contaminar por tema de aglomeraciones en transporte público. Pero, además de esta compra de autos, como un segundo o tercer auto para su familia, ellos también están haciendo esto por medios digitales. Entonces, de hecho, en China, en China, Taiwán y otros países percibimos que el comportamiento del consumidor está cambiando bastante. De acuerdo. Interesante lo que nos dices sobre eso porque, bueno, hoy nos has resuelto varias dudas de una sola. ¿Cómo esto? Algo que nos han estado preguntando mucho es en torno al precio. Obviamente, todo el mundo está buscando que los precios bajen, pero ¿crees que eso va a ser una realidad? ¿Vamos a ver precios más bajos? Creo que no. ¿Cuál es que va a ser el tiempo ahí? Creo que no. Por ejemplo, acá en Perú, Perú no es un país que produce autos, ¿no? Perú importa autos, ¿no? Pero los países que producen autos, como Brasil, por ejemplo, recibimos de Brasil más o menos 50% de los productos, desculpe, de Brasil a Argentina, más o menos 50% de los productos. ¿O qué está ocurriendo en otros países? La tasa, la tasa de cambio, la moneda, está depreciando mucho versus dólar, ¿no? Y desafortunadamente, esto es un costo de producción, es un impacto muy grande para el costo de producción. Esto está ocurriendo en países como Colombia, en países como Brasil y como Argentina. Afortunadamente, en Perú, hasta por tenermos una tasa de cambio estable, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo, no? Afortunadamente, la tasa de cambio acá ha incrementado, pero no mucho, ¿no? Podemos mirar que antes de la crisis estaba como 13.30, ahora 13.40. Entonces, está relativamente estable, ¿no? Pero otros países han tenido una depreciación de 30, 40%, ¿no? Pero también creo que tampoco va a tener una busca en mercado muy grande en términos de bajas de precios, ¿no? ¿Por qué esto? Porque creo que este tema de precios es un tema que los fabricantes tienen que manejar sus costos también. Bueno, José Ricardo, entonces nos contabas que eso de la subida del dólar al Perú no le va a afectar tanto. Entonces, es un escenario positivo para la gente que está buscando comprar un auto de repente y cuando acabe esto, de repente, sí, los precios bajarán un poco. Creo que sí, creo que sí, pero afirmar que van a bajar los precios, creo que no, ¿no? Creo que ahora la industria tiene que mirar un poco también y ajustar bien su manejo de demanda y suministro, ¿no? Pero en comparación con otros países, creo que Perú está en una situación mejor, ¿no? No solamente un tema de cambio, ¿no? Pero también creo que Perú, como había comentado, en términos fiscales, ¿no? En términos de ahorro de gobierno, ¿no? Creo que Perú tiene un poco más de grasa, de saludar financiera para enfrentar esta, para luchar contra esta crisis, ¿no? Creo que el gobierno peruano en los últimos años ha hecho bien este tema del fiscal y creo que ahora es un tema para utilizarmos, ¿no? Y para luchar contra la crisis, ¿no? Porque es una pandemia mundial, es una pandemia muy compleja, ¿no? Leí un dato que me pareció interesante, que es que el 82% de los consumidores estarían dispuestos a cambiar de marca en función de promociones. ¿Cómo eso para la marca, qué reto supone o cómo enfrenta eso? Mira, creo que este tema de la pandemia, ¿no? En mi opinión, ¿no? Las marcas, cada vez más con estos temas, se torna más importantes, ¿no? Y creo que lo gran fuerte, ¿no? La gran fuerza de Toyota es, de hecho, la forma que maneja sus consumidores, la forma de atención que hacemos con nuestros consumidores, ¿no? No solamente acá en Perú, pero en todo el mundo, pero creo que acá en Perú hasta más, ¿no? Si hacemos una comparación de la situación de marca acá, la preferencia de marca, no estoy hablando de participación, no estoy hablando de ventas, ¿no? Estoy hablando de satisfacción. Es muy fuerte, ¿no? Los peruanos, de hecho, ellos le gustan mucho la marca, ¿no? Pero sabemos que esto también no es lo que podemos, lo que va a nos garantizar en futuro, ¿no? Entonces, tenemos que mirar, tal vez, la primera cosa, la filosofía de la empresa, mirar consumidor uno a uno, ¿no? Y que todos los consumidores estén satisfechos con nuestros productos, pero además tenemos que mirar mercado. Por supuesto, ¿no? Si el mercado tuviera una baja de precios, si el mercado se comportara con una calidad de precios, nosotros tenemos que nos adecuar a esta tendencia, ¿no? Creo que, nuevamente, es un tema de monitorar y mirar día a día lo que va a ocurrir en el mercado, ¿no? Pero no creo que por tema de producto y por tema que no solamente en Toyota, pero en todas las otras marcas, la gran mayoría de producciones están cerradas hoy, ¿no? Entonces, es un poco distinto de un mercado como estamos mirando ahora de petróleo, ¿no? Que no tiene más donde poner petróleo. Porque ahora te pagan para que te lleves el petróleo. Sí, y por eso sus precios están muy abajo, ¿no? Creo que de autos es un poco distinto, ¿no? Podemos dejar autos en nuestro estoque y paramos la producción, ¿no? Bueno, y en cuanto a lanzamientos, José Ricardo, lanzamientos que se hayan cancelado, se hayan pospuesto por esta para, ¿hay algunos que en algunos casos ha pasado esto o esperan ustedes también tener este año todavía algunos lanzamientos? Sí, estamos planeados con la gran cantidad de lanzamientos que estábamos considerando. Por supuesto, principalmente uno de nuestros lanzamientos hemos postergado, ¿no? Que es Corolla. Corolla cambio mayor que viene de Brasil, Corolla Sedan, ¿no? Que viene ahora con una tecnología también híbrida, ¿no? Hecha en Brasil. Estamos considerando de hacer lanzamiento de este auto ahora en mayo, ¿no? Originalmente estábamos considerando hacer lanzamiento en começo de abril y usted puede me preguntar, mira, vamos mantener el lanzamiento en mayo y si la cuarentena no levantar, ¿no? Mismo si la cuarentena no levantar, estamos considerando hacer un lanzamiento en medios digitales, ¿no? Entonces, probablemente vamos a innovar un poquito, vamos hasta llamar a algunos periodistas, invitar acá por Zoom o por Teams y vamos a conversar, vamos a hacer un lanzamiento considerando este nuevo escenario de mercado, ¿no? Entonces, no hemos cancelado ningún lanzamiento, solamente estamos postergando por tema de la pandemia y por tema que no podemos salir en la calle en este momento, ¿no? Pero en começo de año hemos hecho los primeros dos meses y medio, hemos hecho como cuatro lanzamientos, dos lanzamientos para la marca Lexus y más dos lanzamientos para la marca Toyota, ¿no? Tivemos el lanzamiento de CHR, que es un auto totalmente nuevo para Perú. Es un auto híbrido, 100% híbrido, tecnología de conversión a gas, principalmente acá para transportistas en Perú. Entonces, creo que lo más importante es que Toyota tiene una tecnología muy interesante para este nuevo escenario de mercado, que es el tema de híbrido, ¿no? Creo que las personas, de hecho, cada vez más van a estar más preocupadas con el tema del medio ambiente, el tema de contaminación. Entonces, Toyota, afortunadamente, tiene un portafolio muy propio para este momento de mercado, ¿no? Como información y datos, ¿no? Anos pasados, más o menos, en Perú fueron vendidos entre autos eléctricos de híbridos alrededor de 400 autos, y de estos 400 autos, Toyota y Lexus han tenido más de 80% de penetración. Entonces, creo que este año, ahora de 2020, también 2021, tenemos que avanzar con este tema de tecnologías híbridas y también para tener un mejor manejo de lo medio ambiente y también evitando la contaminación del país. ¿Crees que es una buena oportunidad para eso? ¿Que es un momento inmejorable para impulsar las tecnologías alternativas? Mira, creo que sí. Creo que... En la verdad sabemos que... Yo no soy un cientista, ¿no? Pero sabemos que esta pandemia viene de los seres humanos, ¿no? Entonces, sabemos que viene también de un tema de medio ambiente, ¿no? Un tema de cómo cuidamos de las cosas, ¿no? Creo que las empresas cada vez más, no solamente las empresas, la sociedad, los países, ¿no? Los gobiernos, cada vez más tienen que tener la conciencia de lo medio ambiente, muy importante, ¿no? Creo que tal vez un factor positivo de este momento de la pandemia, de la cuarentena, que si tú miras la contaminación acá en Lima hoy, me parece una contaminación mucho menor, ¿no? Me parece que los días están mucho más bonitos. Esto está sucediendo en todos los países, ¿no? Y una última pregunta que ya nos hagan el tiempo. Hablaste del Lexus. ¿Crees que las marcas premium pueden verse un poco más impactadas que el resto? ¿O calculas que el mercado simplemente va a seguir funcionando estable? Creo que acá en Perú no, por tema tal vez de taja de cambio, si la taja se mantiene. Digamos que sería similar el patrón a lo regular. No tiene que ver con que sea un producto más caro. Sí, no, no, no miro esto. Sino muy transparente, por ejemplo, en los últimos dos meses, nuestros resultados de Lexus son hasta mejores que de Toyota y de Rino, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho teníamos consumidores en cartera, ¿no? Y ahora es un tema de entregar autos, de hacer la entrega de autos, ¿no? Pero en términos de Toyota este consumidor necesita más de crédito, necesita más de bancos. Entonces, es un tema que aún va a ser dado después de los días, hablamos de day after, ¿no? Después de los días que empezaron las cosas, ¿no? Y nuevamente, creemos que la fuerza de Toyota y si hacemos un buen plan, si hacemos un plan adecuado para el mercado peruano, o para la sociedad peruana, creo que Toyota puede salir adelante en este segundo semestre, ¿no? Principalmente, ¿no? Estamos positivos, ¿no? Creo que siempre una crisis, vienen oportunidades, vienen reflexiones, viene usted pensar en la filosofía de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en Toyota pensar en la filosofía de la empresa, pero no solamente de la empresa, de lo propio ser humano, ¿no? Entonces, creo que este momento es importante para todos reflejar, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, José Ricardo, por esta entrevista. Le desea mucha suerte a Toyota, sabemos que siguen trabajando como siempre y estamos seguros que después de esto todos nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. Gracias, que todos se cuiden, ¿no? Vamos a seguir las normas de gobierno y quédense en sus casas, ¿no? Mucha salud. De toda manera. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Bueno, ese fue José Ricardo Gómez, gerente ejecutivo de Toyota del Perú, que tiene las cosas muy claras, sabe muy bien lo que va a pasar y tiene muchas esperanzas de que todo mejore. ¿tú qué opinas, Jani, de lo que nos ha contado José Ricardo? Bien, bien, súper interesante, la verdad. Creo que de golpe ha resuelto varias dudas que quedaron del programa anterior, varias consultas que teníamos del chat, unos temas sobre concesionarios y tal, que también lo dijo sobre la forma de venta, también sobre las oportunidades que se generan, esto de que hay un alto porcentaje que está la gente en función, dispuesta a cambiarse en función a la promoción. que mejor que Toyota que el líder del mercado tenga una apreciación positiva a eso, no que le tema, sino más bien que hay una oportunidad y bueno, que esto, yo me quedo con el mensaje de que esto es día a día, hay oportunidades pero hay que ir día a día y que, bueno, hacer planes por ahora es un poco su objetivo. Sí, yo también creo y bueno, creo también algo muy interesante que dijo fue sobre el transporte público, ¿no? El transporte público, lo que estábamos hablando hace poco de que si es que va a subir la venta de autos nuevos por el miedo a transportarse en transporte público, andar en transporte público y en China está pasando, entonces supongo que en China tendrán mejor transporte público de acá en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una muy buena oportunidad y de repente veamos más autos en la calle y menos gente en los transportes públicos. No sé, no sé, ¿verdad qué pasará? Me parece intrigante lo que pueda pasar con esto porque más autos ya no entran tampoco, ¿no? O sea, si comenzamos a... Sí, bueno, pero eso no es un problema de infraestructura vial que de los autos en sí. En el Perú tenemos 12 autos por persona, en Europa hay dos por persona. Es poco, claro. Es relativo. Entonces, sí, la verdad es que es interesante ese enfoque del transporte público versus el auto particular. Yo al menos no lo tenía tan en cuenta por ese lado, a pesar de que soy usario del transporte público. Claro. Pero no te da más miedo de ti, o sea, tú no crees que acá... Bueno, obvio, cuando lo leí... Acá un año también, ¿no? Sí, claro, cuando lo leí en el chat, ahí recién dije, efectivamente, acá hay un tema. La verdad es que no lo había contemplado hasta ese momento. Yo se lo pregunté a Edwin. Es un asunto... Sí, no sé por qué no... Lo registré recién cuando lo vi con un comentario del... No, no me prestas atención, no me prestas atención de escucharme. Es probable, es probable. Bueno, al lado de casa a la gente. Esto... Tenemos también, felizmente, otras opiniones. En este programa vamos a poder hablar con Cristina López Vecino. Ella es la gerente de marketing de Mitsubishi y Fuso. También nos va a poder dar la opinión, la perspectiva del transporte comercial. Esta entrevista la hicimos al día siguiente porque es un programa grabado que sale en estreno, pero es grabado, por supuesto. Así que vamos ahora a hablar con Cristina y escuchar qué es lo que nos cuenta acerca de las marcas que representa MC. autos en el periódico. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida al programa AutoTV. Hola, Kike. Muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo estás pasando esta cuarentena. ¿Cómo te tiene la cuarentena de esta pandemia mundial? Bueno, me imagino que como todos, ¿no? Un poco preocupada, esperando ya que pasen estas semanas que se nos están haciendo tan largas, pero a la vez trabajando duro, trabajando mucho en los planes que se vienen y de ver cómo afrontar esta situación una vez que salgamos todos a operar nuevamente, ¿no? Que esperemos que sea pronto. ¿Es posible hacer, bajo esta coyuntura, ¿es posible hacer planes a futuro? Bueno, hay que evaluar los diferentes escenarios, por supuesto, ¿no? Pero sí, definitivamente estamos trabajando en varios planes. cómo la industria va a cambiar, cómo el comportamiento de nuestros clientes van a cambiar, ¿no? Como para poder ir anticipándonos. Una de las cosas que más nos han preguntado es sobre precios. ¿Crees que van a bajar los precios de los autos? ¿Cómo ves eso en el futuro inmediato, probablemente? Bueno, creo que ahorita ya los precios del sector automotriz están bastante competitivos. Lo que se está trabajando en nuestro caso por lo menos es cómo poder ayudar a los clientes también, ¿no? Dándoles nuevas opciones de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Se están sacando planes de financiamiento, por ejemplo, de que puedes pagar tu primera cuota en tres meses, o el 0% de cuota inicial, los 10 primeros kilómetros de mantenimiento gratis, etcétera, ¿no? Diferentes planes que se puedan acomodar a las diferentes situaciones que los clientes o las personas están pasando hoy en día, ¿no? Más que nada el enfoque creo que va más hacia eso, ¿no? Porque los precios hoy en día están bastante competitivos. Bueno, ustedes como MS Autos, Cristina, también tienen Fuso como vehículos comerciales. Eso de repente también ha ayudado un poco a la empresa a mantenerse porque siguen seguro haciendo servicios a estos vehículos que transportan todos los artículos de primera necesidad, ¿no? Sí, definitivamente el cliente de Mitsubishi y de Fuso se está comportando totalmente distinto esta semana. Los camioneros obviamente ahorita están abasteciendo la cadena de suministros y que siguen trabajando, pero ahorita lamentablemente con nuestros concesionarios cerrados, con todos los locales comerciales cerrados, es difícil, ¿no? Para todos nos está afectando. Así que afecta a cualquiera que tiene sus locales sin operar, ¿no? Otro de los temas que ha salido en estas entrevistas ha sido el transporte público que va a generar temor y que menos gente es probable que quiera subirse a ellos. ¿Ven ustedes como marca una oportunidad ahí? ¿Como para vender autos de pronto más pequeños o algún segundo o hasta tercer auto? Sí, yo creo que definitivamente hay una oportunidad ahí. La gente definitivamente va a evitar aglomeraciones, uno de los de lo que se va a ver también afectado es el transporte público, como bien dices. Y definitivamente además estamos viendo bastante interés de los clientes. Estas semanas por ejemplo estamos recibiendo cotizaciones históricas, o sea, una cantidad de cotizaciones realmente bastante altas, 500 cotizaciones por lo menos diarias, que es bastante, entonces vemos bastante interés de la gente, ¿no? Estamos muy interesados en comprar un vehículo ahora y me imagino que es porque una de las razones es por eso, ¿no? Porque ahorita también están pensando cómo voy a regresar al mundo después, cómo voy a poder transportarme a mis centros laborales, a transporte general. Entonces yo creo que sí las personas están viendo cómo van a lidiar con eso y muchas personas están viendo de comprar un vehículo. ¿Y son autos de algún segmento en especial o de algún nivel de precio en particular? Depende del público también, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita están cotizando mucho lo que viene a ser el Expander, por ejemplo, de nuestros modelos, que es un vehículo que se deducida mucho para la familia, pero también para negocios, es un vehículo de tres filas de asientos con un precio bastante atractivo, pero también están cotizando la ASX, que es la SUV de entrada o una L200 que es una pick-up. Depende del público, pero en realidad sí estamos contentos de ver este nivel de interés de parte de la gente, ¿no? Eso de hecho es bastante esperanzador y es una oportunidad como bien decías. Y también, Cristina, ¿tú crees que con esto que está pasando, que todo el mundo está parado y nadie puede ir a las tiendas, la gente se puede comenzar a acostumbrar y también porque va a ser difícil volver a la vida diaria normal? Entonces, ¿tú crees que la gente se acostumbre mucho más a entrar vía digital para ver los autos y definir mejor su compra? ¿Y ustedes piensan también hacer algo al respecto? ¿De repente cambiar la forma en cómo ofrecen los autos en un futuro? Definitivamente es una de las cosas que va a cambiar y no solamente en nuestro sector. Creo que la migración más el tema online es ahorita fundamental. Sí, es una de las cosas que definitivamente estamos trabajando el comportamiento del consumidor va a cambiar totalmente como les decía y al no querer ir tanto a locales comerciales creo que van a buscar mucho más que se les atienda en sus hogares, las compras online van a crecer definitivamente. Entonces, creo que ahorita el reto está para todas las industrias, para todas las empresas es pensar cómo adaptarse a lo que los clientes están buscando, que es migrar hacia el online. Y ahora a nivel de marketing o de imagen de marca y eso, ¿se maneja más en torno a generar promociones para vender o cómo está cambiando un poco eso para impulsar las ventas? Obviamente todas las empresas están enfocadas en no verse tan afectadas, pero ahorita creo que también hay un tema mucho de empatía con lo que la gente está pensando o con la sociedad y estamos tratando, por lo menos nosotros estamos haciendo mucha comunicación de motivación, ¿no? De que la gente no se desanime, estamos viendo muchas iniciativas, por ejemplo, en nuestras redes sociales de cómo darles tips para mantenerse entretenidos, haciendo en vivo con nuestros embajadores, por ejemplo, ¿no? Cosas para que se mantengan entretenidos, se mantengan animados, un poco creo que es lo que la gente quiere, la gente está esperando, ¿no? También de las marcas. Y en cuanto a a esto que está pasando también, la parte positiva de este encierro que está ocurriendo, es que el ambiente ha mejorado, que nos estamos dando cuenta del daño que le estamos haciendo al ambiente, ¿tú también crees que eso en el futuro cambie y de repente en el Perú traigamos alguna de esas tecnologías que tienen insumis afuera, como por ejemplo los híbridos enchufables que trabajan mucho con la Outlander, o de repente en los vehículos comerciales de fuso, el E-Counter que ya lo hemos visto en Alemania o el de las células de hidrógeno también, que ya lo lanzaron, ¿alguno de esos tipos de tecnología tú crees que con esto se apuren llegar al Perú o sea más rápido el ingreso de estos vehículos al país? Bueno, sí, definitivamente son planes que se tienen que trabajar también con Mitsubishi confuso a nivel mundial, pero las tendencias están cambiando mucho, ¿no? Y definitivamente ahorita ahí la gente está siendo mucho más consciente del daño que le hacemos al mundo y esto va a hacer que la gente también se preocupe mucho más por esos temas medioambientales, ¿no? Así que nosotros como siempre escuchando a nuestros clientes queremos seguir las tendencias, queremos seguir lo que ellos necesitan sobre todo y adaptarnos, ¿no? Yo tengo una última si el hablamos con el ex presidente de la asociación automotriz y nos decía que esperaban ventas por unas 120 mil unidades en el mercado para este año lo cual en verdad es bastante optimista parece ¿cuál es tu visión sobre eso? ¿es real pensar así? No podemos desanimarnos creo, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene que ser totalmente positiva y como te decía por más de que toda la industria del sector automotriz y todas están viendo muy afectadas por lo menos por mi lado o por Mitsubishi estamos viendo mucho interés de compra o sea, las cotizaciones no han caído de hecho han subido entonces creo que eso da bastante optimismo y esperemos que cuando esta cuarentena se levante que obviamente va a ser poco a poco esto no va a ser inmediato pero poco a poco se pueda ya ir regularizando Bueno, qué bueno que tengan ese pensamiento positivo de las marcas y qué bueno también que la gente esté interesada o sea que parece que esto de la preocupación por el transporte público sea cierto y la gente se dedique a comprar más autos que antes de la pandemia Bueno, muchísimas gracias Cristina por estar con nosotros en este programa que estamos haciendo todos los jueves y le deseamos mucha suerte como marca a MS Autos a Mitsubishi y a Fuso Muchísimas gracias a ustedes un placer Gracias Gracias Cristina Chao Bueno, esas fueron las palabras de Cristina López de Sino nos contaba un poco cómo está viviendo Mitsubishi ¿Qué te pareció Yanni a ti? A mí me sorprendió que estén con tantos pedidos ¿no? Sí sobre las cotizaciones ¿no? Interesante ese ese dato y bueno mucho optimismo es lo que con lo que me quedo incluso también con el lado que vimos antes de Toyota no sé si el tema de las 120.000 unidades va a ser alcanzable va a depender del tiempo en el que se libere y cómo se dé la recuperación pero me quedo con eso ¿no? Están súper optimistas todos ven buenas oportunidades mucha incertidumbre como que no quieren adelantar mucho sobre lo que estaban pasando o cómo se está trabajando porque efectivamente esto cambia día a día pero bueno hay buenas proyecciones al menos y creo que eso es lo más importante aquí Sí la verdad es que sí yo también creo miren en este tiempo que todo el mundo ha estado encerrado los que pensaban comprarse sus autos obviamente se han aguantado pero siguen con 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 esa gana de comprarse ese auto entonces en algún momento se lo van a comprar y se van a sumar a los otros que después van a querer comprar entonces va a aumentar de todas maneras y con esto que estamos hablando del transporte público la desconfianza yo creo que podría mejorar este escenario para las marcas Sí lo que parecía que el pico y placa pudiese generar de comprar un segundo o un tercer auto en algunos casos probablemente sea esto el que termine el diferencial que termine haciendo o impulsando esa venta o ese ese mercado que probablemente termine siendo de autos pequeños autos más accesibles Cristina al menos hablaba mucho de autos que están que tienen cierto enfoque hacia el lado comercial por ejemplo como la la expander o las pickups más allá de una de SV o tal son vehículos que son adaptables para dos funciones tanto una función familiar como para una función comercial entonces sería interesante ver en las siguientes ediciones hacia dónde se está moviendo quizás estemos yendo hacia allá hacia autos que tengan o puedan cumplir esa doble función Sí bueno los precios que era un tema importante que todo el mundo quería saber como dices no quieren todavía soltar nada porque el futuro es incierto no se sabe qué va a pasar pero lo que sí lo que dijo José Ricardo quedó claro también que el Perú no está tan comprometido porque no es un país que fabrica vehículos entonces la subida del dólar no le afecta tanto tampoco el dólar en el Perú ha subido tanto ha subido un poco nomás entonces son cosas que no afectan tanto al Perú y que no podría podría ser que no sea tan afectado esta venta de autos y nos decía también que el mercado está abastecido así que vamos todos los factores están dados como para mantener el nivel de precios seguramente habrán algunas buenas promociones en algún momento dependiendo de los stocks y alguna serie de cosas pero en líneas generales el valor de los autos se va se va a mantener yo también creo que no significa que sea negativo de que no baje yo creo que es positivo de que no suba sí sí de acuerdo bueno amigos espero que hayan disfrutado de este programa de todos los jueves a las 9 de la noche sobre industria automotriz y el mercado peruano hemos hablado con dos representantes de dos de las marcas más importantes del país y recuerden siempre dejar sus preguntas aquí ahorita en vivo pueden estar preguntando nosotros estamos respondiendo las preguntas vamos a analizar estas preguntas todas sus interrogantes y el siguiente programa a los nuevos invitados vamos a hacer las preguntas que ustedes necesitan que respondamos bueno yani que te pareció a ti si bueno solamente decirles que gracias a todos por seguirnos no se olviden de suscribirse a nuestro canal y por supuesto los comentarios los leemos todos gracias a todos en la primera edición por seguirnos y por comentar y cualquier tema que se les ocurra o que les interese conversar sobre la industria automotriz sobre la vida de Quique Pérez también pueden comentarlo y esto de ahí lo vamos a estar conversando discutiendo seguro y no se olviden mañana 9 de la noche también tenemos un programa muy especial de Motorsport con Marco Durán el ex presidente de la federación que hubo mucha polémica a la hora de su salida nos va a contar cosas así espectaculares que no esperábamos así que buenísimo 9 de la noche 9 de la noche está picante está picante bueno nos vemos gracias